...y vindicare la justicia, pues porque se haga justicia porque los niños han hecho historia, clasificándose con un juego limpio, con mucho esfuerzo, y que venían a Ceuta súper contentos porque ya se habían clasificado, y que una reclamación de Cantabria, en dos horas la Real Federación Española le dé la resolución de que se clasifique Aragón, que es el infractor, y Cantabria, y eliminen a Ceuta, que se lo ha ganado y se lo ha currado. En el vídeo que hay, vamos, que se ve claramente que el de Aragón se tira al suelo reclamando una lesión que nadie le hace, y exageradamente salen dos para ayudarlo y sacarlo del campo, y ahí se mete el de la alineación indebida. Vale, nosotros lo que queremos es que el equipo infractor sea el eliminado, porque está perjudicando a otros, a un tercero que se lo ha ganado limpiamente. Y lo que necesitamos es que nos apoye la Real Federación de Ceuta. Desde aquí, por favor, Real Federación de Ceuta, hacer algo por estos chicos porque se lo merecen y lo han currado, y han jugado limpio, y con mucho esfuerzo. Y Real Federación Española, revisar con vídeos, por favor, es lo que pedimos. Gracias.